Hola a todos chavales Bueno, lo prometido es deuda Y como dije hace pocos días Hoy tocaba el sorteo Hoy tocaba Hacer quien gana el sorteo Y bueno, vamos a ello Pero bueno, antes que nada Quería enseñaros la gente que va a participar Quiero que veáis que Que se han apuntado más de De 100 personas Y eso me gusta, la verdad Porque Porque una persona como yo Que no tiene muchos suscriptores Y que la gente haya conseguido llegar hasta mi vídeo Pues me agrada bastante Sean suscriptores o no lo sean Porque eso me da igual Lo importante es que alguien Pues mira, se ve un jugador bueno Y que lo sepa disfrutar Igual que yo lo he disfrutado El tiempo que he venido Bueno, vamos al vídeo Vamos a ver Quien va a ganar este Este maravilloso Kelvin Ahora pasare a ver Para que Para ver si lo se copia todo Vale, sin problema Vamos al lío Copiar Pegar Aquí estáis todos puestos Un premio Y bueno chavales Muchísima suerte Decir que A quien gane Le enviaré Un mensaje privado Por Por Youtube Si Si no contesta En un mes Lo que haré será Bueno El sorteo Lo haré dos veces Y Y sacaré Dos Dos ganadores Si el primero No contesta Pues el Pues el ganador Será el segundo Vale O sea Que Que yo quise Quien sea el segundo Que esté atento Porque a lo mejor Puede ganar Bueno Vamos al lío Vamos a El sorteo Y el ganador Es Eoc Yen 25 Enhorabuena Que lo sepas Que me acuerdo De tu nombre Este tan original Espero que disfrutes A Kelvin Y vamos a ver Quien sería El segundo ganador Si este no contestara Vamos a ver Bueno Podría haber puesto Dos premios Entonces me hubiera salido Pero bueno Como soy tan listo Y tan inteligente Bueno El segundo ganador Sería Best Sean O sea Es decir Si el primero No ganara El segundo Sería Best Sean Bueno chavales Espero que os haya gustado Este sorteo Que sepáis Que Que a mi me ha gustado Mucho Como ha salido Y Que Procuraré Hacer uno Cada mes Y Bueno Poco más Si se os gusta La idea Darle a like Y Y Y bueno Gracias por participar Esto ha sido todo Chavales Y Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias.